Entre octubre y marzo es la temporada de aves migratorias en Bogotá. Estas aves que atraviesan enormes distancias para pasar el invierno del norte en temperaturas más cálidas, a veces se pierden o se desorientan al llegar a la ciudad. La tingua azul es una de las especies que hace presencia en Bogotá como parte de su recorrido migratorio. La Administración Distrital invita a todas las personas a reportar en los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo fauna.ambientebogotá.gov.co los casos de riesgo, tenencia y comercialización de este tipo de animales, con el fin de poder acudir a asistir a estas aves, recuperarlas lo antes posible para que continúen su recorrido.